En decha de dos islas, le dice Tenerife a Fuerteventura. Mi tierra verde, tu tierra parda, mi tierra erguida, tu tierra echada. Mi tierra grita, tu tierra calla, mi tierra vive, la tuya guarda. Ay, 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 ay. Te quiero hermano, te quiero hermana Deja tu suerte, deja tus cavias Sueño tus llanos, tú mis montañas Yo en tu sombrera, con anchas alas Fuerte ventura, fuerte desgracia Que no vivamos la misma casa Puerta con puerta, cama con cama Sueño con sueño Mago con maga Ay, 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 ay Mi agua es dulce, la tuya amarga Mía la rosa, tuya la olaga Yo la fatiga, tú la esperanza Yo bachine, tú eres el barial Ay, 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 ay Mi agua es dulce, la tuya amarga Tuya la rosa mía, la olaga Puerta con puerta y cama con cama Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Sueño tus llanos, tú mis montañas Yo en tu sombreras Con anchas alas Ay, 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 ay Fuerte aventura, fuerte esperanza Fuerte desgracia, fuerte sangre y esperanza Tuya, la ulaga mía, la rosa Fuerte aventura, fuerte desgracia Yo la fatiga, tú la esperanza Que no vivamos la misma casa Que no vivamos la misma casa Que no vivamos la misma casa Puerta con puerta, cama con cama Que no vivamos la misma casa Sueño con sueño, mago con maga Vamos, Chapi Mía, la rosa tuya, la ulaga Que pena que no vivamos la misma casa Puerta con puerta, cama con cama Fuerte aventura, fuerte esperanza Tuya, la rosa mía, la ulaga Fuerte aventura, fuerte desgracia Pena que no vivamos la misma casa La misma casa La misma casa Qué pena que no vivamos Puerta con puerta, cama con cama Suya, la rosa, mía, la ulaga Yo la fatiga, toda la esperanza Fuerte aventura, fuerte desgracia Que no vivamos la misma casa Que no vivamos la misma casa Puerta con puerta, cama con cama Mago con mago, maga con maga